Se fue con otro, la que vivo a amar Y a pesar de todo, la sigo buscando De vuelta al espectáculo El equipo más joven del momento El Team Alto Rango de Ciudad Guayana Team Alto Rango Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Team Alto Rango Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Yo me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudó vida en pasado No te apagas Yo no te apagas Aún imposible Ya no te hago Ni me hagas más que yo Demostrando calidad en ese Demostrando calidad en el DJ DJ Henry El DJ original Si te hablan de amor A mi di que no Que solo me quiere a mi Que aunque ya no estoy Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tú naciste para mi En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More vuelve a mi Porque yo sin ti Linda no quiero la vida Para que quiero vivir Si no estás conmigo amor Por si no estás aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mi mi amor Mami vuelve a mi Mami vuelve a mi Dame tu calor Quiero ser de ti Diseñador gráfico Juan Martínez Juan Martínez Reynier Ramos Reynier Ramos Arte gráfico Full publicidad Gabriel Plaza De Garaudio Víctor David de Venezuela Memes Lins Tu página mintequera Star Music Tengo terminada la bar Que está esperando en mi cuerpo Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sigue en vida y sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el sombro de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Por el amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol En alto rango Señor Sérame su mano Un equipo Sin frontera Un equipo Sin frontera Perdóname Señor Si he venido aquí Un poco tomado Para platicar Que la mandarán A otro lugar Y que no la quiere Ya ve junto a mí Yo le voy a hablar Toda la verdad Yo no sé qué haré Si ella se me lleva Se dame su mano Con conformidad Y verá que usted No se arrepentirá La muchachita Está mirando No sea conforme Con lo que está pasando La muchachita Está mirando No sea conforme Con lo que está pasando Señor Bestial Yo le voy a hablar Toda la verdad Yo no sé qué haré Si ella se me va La muchachita Está mirando No sea conforme Con lo que está pasando Déjamela a mí Que yo la quiero más Por favor Señor Sé dámela a guía La muchachita Señor Está mirando Señor No sea conforme Con lo que está pasando Yo la quiero ver Con honestidad Por favor Señor Sé dámela a guía La muchachita Señor Está mirando Señor Está conforme Con lo que está pasando Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Que en el alma Sé que es difícil A tu corazón Eres mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Tú tomas la flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil A tu corazón Eres mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Tú tomas la flor Aceptando mi error Que en ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Pero mi amor Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes Para los domingos Un chofer vestido de fraco Una laña No muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada antiguo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico Simpático Extendido Y fantástico Eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amor es soledena Pues mi amor es muy lindo y bueno Pero no hay veces para contar Un Mercedes Para los domingos Un chofer vestido de fraco Una lancha No muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada antiguo Y pensar Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Romántico Simpático Extendido Y fantástico Eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada antiguo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Diferencia Diferencia Humildad Y destino Ante ustedes Ante ustedes Simpático La fuerza Y que es la estrella DJ DJ Henry DJ Henry Dill 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 DJ Original Se fue tu moto La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuantas veces Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor por paso Me olvidaste Mi amor Pensaste que era Toda tu ilusión Y ya tuve 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 Oye Dije que Barber Shaw Barber Shaw Barber Shaw Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Bryant En Brasil En Brasil Juan Martínez Juan Martínez Diseñador gráfico Diseñador gráfico Sin alto rango Hoy la vi Por casualidad Estaba en el bar Estaba en el bar La vería al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez Era Que otra vez Era Otra vez Era Tierno amanecer De que nunca más Cómo olvidar Su pelo Cómo olvidar Su aroma Si aún navega En mis labios El sabor De su boca Y cada chica Que pase Como un libro En las manos Me traerá Su nombre Como en aquel verano Fuiste mía Un verano Solamente Un verano Yo no olvido La calle De aquel viejo Café Y aquel Pájaro herido Que envidias En tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Te alejaran De mí Y otra vez Era Otra vez Era Tierno amanecer De que nunca más Tengo una muchachita Que está bien buena Es como flor hermosa Con su melena Tiene los ojos grandes Con verdes Pintos Tiene una carita Tiene una carita tierna Y sus lindas piernas Si tú eres mi amor ¿Cuánto yo te quiero? Una muchachita Tama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Si mi corazón Para ti Se enteró El fin Alto rango De Ciudad Guayana El fin Alto rango De Ciudad Guayana El equipo Más joven del momento Más joven del momento El fin Alto rango Amiga Amiga De qué Si me haces llorar Enfrente de mí Pasaste con él Y de colmo le das un beso Todo acabó Le dice a la gente Que eres solo amiga Y la noche de anoche Conmigo estuvo presente Amiga de qué Amiga de qué Si tú por las noches Cosas de placer Amiga de qué Amiga de qué Si tú por las noches Cosas de placer Alto rango Nada No me queda ya nada Del amor que me diste Me olvidé de ti Y nada Porque tú me mentiste Porque tú me engañaste No te quiero ya Y ahora tú Me vienes a pedir perdón Pero no Ya no puede ser Porque tú A mí no me vuelves A engañar Con tus mentiras Tu falsedad Nada De tu cariño No quiero nada Nada Porque ya yo me olvidé De ti Nada Porque tú No estés con mi amor Nada Y ahora me viene A pedir perdón ¡Ey! 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 Eso es lo que viene Es verdad, es verdad ¡Ay qué bueno! ¿Y quién es el que viene? ¡Ricarana! Nada Nada De tu cariño No quiero nada 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 Porque ya yo me olvidé De ti Nada Nada Porque tú jugaste Con mi amor Nada Nada Y ahora me viene A pedir perdón Pero no puedo creerte Porque tú me rompiste El corazón de dolor Son tus promesas Que eran mentiras Te burlaste De mi amor Nada Ay Nada Ay Nada Ay Nada Ya no quiero nada De ti Nada Y solo me queda decirte Que ¡Sacúbelo! ¡Sacúbelo! No puede haber ¿Dónde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia se me cante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las impresiones Que en otras sonrisas No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor Y me falta Cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionada Justo sobre ti Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Ya lo vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí El fin Alto rango De Ciudad Guayana Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas Que no volverán ¡Ay! DJ Henry Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Tú me pides que me marche Que me vaya de la casa Y te voy a complacer Aunque se me rompe el alma Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Mami Yo no me voy a hacer falta Yo no me voy a hacer falta Mami Porque así tú lo quisiste Porque así me lo pediste Te he traído esta noticia Quiero decirte Yo no me voy Que ya yo me voy El fin, alto rato de Ciudad Guayán De Ciudad Guayán, el equipo más joven del momento Reca, 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 reca Y me voy, me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba, antes de llegar el alba El besito en la mañana, cuando tu café tomaba Mi chimento en la cocina, que tu siempre criticabas La música es rica, rena, que conmigo tu bailabas Verás que después de mi, nada, 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 nada Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Ataca, ataca ¡Qué, qué, qué, qué! Y también recuerda cuando tú a mí me decías Que sin mí tú no podías, que sin mí no había alegría Y el rincón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos Y felices y gozando y peleando y jugando Me tiraba la almohada, te tiraba la almohada Los jueguitos del amor terminaban en la cama Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Y ya, eh, 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 y ya